Bienvenidos, mi nombre es Márchen, Márchen Racontún, el Cuentacuentos, y es momento de una nueva historia. Hola, me da mucho gusto verlos aquí el día de hoy. Ahí vamos, poquito a poquito creciendo el canal. Les estoy muy muy agradecido, les mando muchas bendiciones y todo mi cariño y mi agradecimiento. Estoy muy contento, ¿por qué? Porque el día 28, la próxima semana, vamos a estar contando un cuento que me invitaron mis amigos de Veamos México. Aquí en la descripción les dejo el enlace para que el próximo miércoles a las 7 de la noche es el programa en Veamos México. Y ahí, en un pedacito, después de una sección, creo que es de cultura, nos van a poner a nosotros para contarles una historia a los niños que nos estén viendo. Estoy muy contento por eso. Bueno, muy bien, vámonos rápidamente a los saludos de este video. Al doctor Sánchez Navarraio, a Humberto Sánchez, a Lourdes Camarena, a mi querido Víctor Hugo Espinosa. Amigo, muchas gracias siempre por tus comentarios. A Juliana, Emma y Racil, a toda esa familia, les mando un abrazo muy caluroso y todo mi cariño. Al doctor Pedro Francisco Sánchez Nava, gracias a Arqueólogo, a Sofía López y, por supuesto, a nuestros queridos Patreons, Oscar Cueva, John Leo y Eder Muñoz, que mes con mes están apoyando a este canal. No saben, no saben en realidad lo mucho que lo aprecio. Muchas gracias. Si también quieres ayudarnos en Patreon, aquí abajo está la liga de cómo puedes apoyarnos. Así también te recuerdo que los lunes y los miércoles en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Y ahora sí, vamos a comenzar la historia del día de hoy. La historia del día de hoy es de uno de mis más queridos autores. Es de mi querido Hans Christian Andersen. Así es, una historia llena de amor y de humildad. La historia que vamos a contar a continuación es El Patito Feo. ¿Listos? Pues vamos ahí. Todos esperaban en la granja el gran acontecimiento, el nacimiento de los polluelos de mamá pata. Llevaba días empollándolos y podían llegar en cualquier momento. El día más caluroso de verano, mamá pata me escuchó de repente, cuac, 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 y vio al levantarse como uno por uno todos los huevos empezaban a salir del cascarón. Estaba muy emocionada. Todos menos uno. Había uno que no reventaba y era un poco más grande que los demás. Es un huevo de pavo, le dijo una pata vieja a mamá pata. No importa, dijo la patita. Le daría un poco más de calor para que salga. Pero cuando por fin salió, resultó ser un pato totalmente diferente al resto. Era grande y feo. Y bueno, no parecía tampoco un pavo. El resto de los animales del corral no tardaron en fijarse en su aspecto y comenzaron a reírse de él. Feo, feo, pio, pio, feo, 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 le cantaban. Sí, feo, 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 le decían algunos otros patos. Sí, y uy, 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 feo, uy, qué feo, uy, uy, decía el cochinito. Sí, uy, uy, qué feo, uy, uy, qué feo, uy, qué feo. Y todos al unísono le cantaban y le decían lo feo que estaba. Su madre lo defendía todo lo mejor que podía, pero al paso del tiempo ya no supo qué más decir. Los patos le daban picotazos, los pavos lo perseguían y las gallinas se burlaban de él. Al final, sí, al final hasta su propia madre quedó convencida de que era un pato feo y tonto. Porque además nadaba de manera diferente a sus hermanos. Era más tosco al caminar y chapotear, era más grande. Sus alas no cambiaban esa extraña pelucilla y nadaba balanzándose muy raro. Caminaba muy chistoso y continuamente se tropezaba porque tenía la cabeza un poco más grande que el resto de los patos. Su madre continuamente lo hacía a un lado y lo mandaba para atrás, para atrás, hasta que eventualmente se quedó muy rezagado y la madre le decía ¡Vete, vete! ¡No quiero que estés aquí! El pobre patito se sintió muy, muy triste al oír estas palabras de la persona, bueno, del animal que más amaba en este mundo. Y entonces él se escapó, corriendo de ahí ante el rechazo de todos. Acabó en una ciénaga en donde conoció dos gansos silvestres que a pesar de él ser tan feo, quisieron ser sus amigos. Y nadaban juntos y lo acobijaban y lo acompañaban y le daban a parte del alimento. Sin embargo, un día aparecieron ahí unos cazadores y disparando sus armas con gran estruendo, acabaron repentinamente con los dos gansos amigos del patito. Y de hecho, el patito estuvo a punto de correr la misma suerte de no ser porque los perros de casa llegaron y se asustaron a verlo tan feo y decidieron no morderle. Soy tan feo que ni los perros me muerden, pensó el pobre patito. Continuó sus viajes y trataba de buscar un hogar o un lugar en donde puede refugiarse. Y por fin acabó en la casa de una mujer muy anciana que vivía con un gato y una gallina. Pero, como él era macho, incapaz de poner huevos, pues también tuvo que abandonar aquel lugar. El pobre sentía que no valía, pero para nada. Una tarde de otoño, él estaba mirando el cielo cuando contempló una bandada de pájaros enormes que le dejó con la boca abierta. Él no lo sabía, pero no eran simples pájaros, eran cisnes. Él los veía grandes, blancos, majestuosos, elegantes. ¡Qué grandes son! Decía sus plumas blancas, parecen como si fueran la nieve, pensaba. ¡Qué hermosos animales! ¡Ah! Y los miraba desde lejos y deseaba con todas sus fuerzas algún día alcanzarlos o ver o pasar al menos cerca de ellos. Sin embargo, cuando abría los ojos y se veía en el agua, se daba cuenta que seguía siendo solo un animalucho horrible. Tras el dorado otoño, llegó el blanco y frío invierno y el patito pasó muchísimas calamidades. Un día de mucho frío, se metió en el estanque y se quedó ahí helado. Gracias a que pasó por ahí, un campesino rompió el frío hielo y se lo llevó a su casa para tratar de revivirlo. Y el patito, gracias a Dios, seguía vivo. Estando ahí, vio que se le acercaban unos niños y creyó que le iban a hacer daño. Y entonces, digo, porque siempre lo habían lastimado, le habían gritado cosas toda la gente, entonces empezó a alentar y se asustó tanto y causó tal revuelo y todos se empezaron a alejar hasta que logró escaparse de ahí volando. El resto del invierno fue muy duro para el pobre patito. Solo, muerto de frío y a menudo muerto de hambre también. Pero, a pesar de todo, logró sobrevivir. Por fin, los cálidos rayos del sol de primavera le desentumían sus plumas, se movía como podía, había comido lo que había encontrado y había sobrevivido. Una tarde, en la que nuestro patito estaba en el sol, tomando ese calor que hacía mucho no sentía, decidió acudir al parque a contemplar las flores que comenzaban a llenarlo todo con sus hermosos colores. Ahí vio en el estanque dos de aquellos majestuosos y grandes y blancas aves que había visto, los cisnes. Y volvió a quedarse hechizado mirando su belleza, pero esta vez se armó de valor y dijo, ¿Qué es lo peor que puede pasar? Que me rechace y ya estoy acostumbrado. Tenía que ver estas majestuosas aves y tuvo el valor de acercarse a ellos. Se metió al agua tímidamente y empezó a nadar hacia ellos. Cuando llegó a donde estaban estas majestuosas criaturas, notó algo inusual. No corrían, no lo insultaban, al contrario, le hacían una reverencia y se acercaban a él nadando en este elegante contoneo. Él no entendía nada. Entonces, volteó hacia el agua a ver su reflejo y algo llamó la atención. No encontraba al feo patito. ¿Dónde estaba esa imagen del pato grande y feo que era? En su lugar había una majestuosa ave. Una majestuosa ave blanca con su pico dorado y con su antifaz negro, un plumaje como la nieve. Había un cisne en el reflejo que contemplaba él. Entonces, ¿esto quería decir que él se había convertido en un cisne? No. O mejor, él siempre había sido un cisne. Desde aquel día nuestro cisne, el otrora patito feo, tuvo toda la felicidad que antes le había sido negada. Y aunque escuchó muchos elogios a su belleza, él nunca perdió la humildad y realmente nunca acabó de acostumbrarse a que lo llamaran con lenguaje tan hermoso. Él siempre recordó esa etapa de su vida donde todo mundo lo rechazaba y él, él con esa majestuosidad de la que ostentaba, él hacía la diferencia. Él nunca despreció a nadie por ser diferente, se acercaba a cualquier animal, por muy raro que pareciera, y trababa buena amistad. Este cisne tenía un gran corazón. La moraleja de nuestra historia es, no juzguemos a nada o a nadie por las apariencias. No sabemos las batallas que lucha la gente. No sabemos la belleza que tienen las personas internamente, independientemente de externa o no. Bueno, a nuestro juicio, porque para los ojos de Dios todos somos criaturas hermosas y perfectas. Él nos creó y él es perfecto. Y bueno, no juzguemos a nadie. Realmente podemos equivocarnos con lo que vemos con una persona, simplemente porque no tenemos un gusto similar o tenemos algo diferente o un objeto, un animal. Recordemos la belleza que reside realmente dentro de las personas, sobre todo. Por otro lado, hay que ver la humildad que tiene este patito. A pesar de que sufrió humillaciones constantes, nunca desea vengarse o hacerle daño a quien lo ha humillado. Al contrario, él siempre pone su otra mejilla. Él siempre perdona y olvida. Él no le interesa esa parte. Sí, lo lastimaban, pero él se termina por acostumbrar y le da a la apariencia no pasa en segundo grado. Y eso habla también de su humildad, porque cuando se transforma en este espectacular cisne, nunca se vuelve arrogante o egoísta. No, siempre dio a la belleza un valor secundario y aprendió a ver a la gente, a los animales y a todas las cosas, por la belleza que realmente tienen, la belleza interna que tú, que yo y que todos tenemos en gracia de Dios. ¡Caray! Pero miren nada más la hora que es. Ya es tarde, ya es momento de irnos a descansar por esta semana. Muchas gracias por haber visto este video. Si te ha gustado, no olvides dejar tu pulgar arriba y comentar. Coméntenme mucho. Recuerda que los comentarios que me hagan, los 10 primeros, los saludo la semana siguiente. Por favor, si no te has suscrito, es el momento para hacerlo. Suscríbete al canal y pícale a la campanita para que martes y jueves que subimos video, seas de los primeros en enterarte cuando están publicados. Además, en las plataformas de Facebook, de Instagram y de TikTok, tenemos nuestra sección de ¿Sabías qué? De datos curiosos de nuestros cuentos, autores, libros y personajes favoritos. Además, tenemos también que vamos a contar este cuento en el programa de Veamos México el próximo miércoles 28 para conmemorar el Día del Niño a las 7 de la noche. Aquí en la descripción está la liga hacia su página de Veamos México. Está muy bonito el programa y está muy padre toda esta parte y estoy muy honrado de participar con ellos. Pues muy bien, estamos ya más cerca de los mil suscriptores y les tengo grandes sorpresas para todos. Bueno, pues colorín colorado, la historia de hoy ha terminado. Yo soy Marchen, Marchen Racontour, el cuentacuentos. Marchen para los amigos. Nos vemos muy pronto si el tiempo así lo quiere. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!